formate en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas A las oportunidades comerciales procedentes de Italia Inversiones Productos, música, entrevistas y buenos negocios Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina Con la conducción de Francisco Tossi Y la producción general de Arturo Curatola La Cámara de Comercio Italiana en Argentina Ha creado la categoría de socio digital Para que desde la distancia Las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales Cursos online y asesoramiento gratuito En comercio exterior, economía, créditos y legales Comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 O enviando un mail a ccivaires.com.ar Asociese y los esperamos Enel Generación Costanera Generamos energía para construir juntos un futuro mejor Conoce más en enel.com.ar ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación Se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura Conoce más en buenosaires.gov.ar barra donasangre Estimados oyentes, quien les habla Arturo Curatola Le da la bienvenida a una nueva edición del programa Italiano de su negocio Con la conducción, bueno, magistral De Francisco Tossi, que lo tengo acá a mi lado Y les va a dar la noticia Adelante Francisco Como estás Arturo y gracias por lo de magistral inmersido Vamos a tratar de... Hoy tenemos un programa muy intenso Vamos a tratar de llevarlo con ritmo Con ritmo, me parece Porque es lo que vamos a necesitar Tendremos a César Cantero de Alfa Parf Que es una empresa que se dedica a las cuestiones De cuidado capilar, no solamente con tintura Sino también con preparaciones Y van a hacer una inversión de más de un millón de euros En el parque industrial Garín Y eso nos va a contar Por supuesto que en las peluquerías Son los líderes, yo creo que indiscutidos Aunque por ahí no está tan difundida Entre nosotros los hombres No Arturo, por razones obvias De tintura capilar nuestra Mirá, ni hablemos Con nosotros se funde Ni hablemos Después tendremos a Darío Curatola Que nos va a comentar sobre el Salón Náutico Que después de los años de interrupción Debido a las cuestiones de emergencia sanitaria Ha vuelto a abrir y ha tenido un gran éxito Más de 20.000 visitantes Y todavía falta un fin de semana Así que ellos, bueno, la familia y la empresa Que distribuye los productos japoneses De la marca Tohatsu Pero también hacen embarcaciones Y realizan todo tipo de servicio a la náutica Ya desde hace muchos años Él lo va a contar mucho mejor Y creo que va a ser muy interesante Y luego, como una especie de contrapunto Tendremos a la doctora Georgia Aliata Que nos va a contar Bueno, sobre un evento muy interesante Que se ha producido en el Palacio Benzich En pleno centro de la ciudad de Buenos Aires En definitiva el tema es el vínculo Y si ese vínculo es posible Ella lo está explorando Entre el derecho, ella es abogada Y el arte Y finalmente, para el cierre del programa Como es habitual El director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana En la Argentina Nuestro compañero Claudio Farábola Así que, digamos, es un programa variado Yo tengo la impresión que son testimonios Si bien diferentes entre sí Muy interesantes Una actividad industrial Como la de Alphapart Porque es una inversión productiva Que nos va a contar César Cantero Pero donde hay una máquina Que producía Una máquina de alta tecnología Producida en Alemania Que prácticamente De manera casi automática Arma un kit Para las peluquerías Que incluye Que ya nos van a contar qué Pero la forma de hacer el teñido Los elementos de aplicación Desde los guantes Hasta la tintura Digamos todo Y Una actividad comercial Una actividad de distribución Pero que permite Abarcar capilarmente Prácticamente Toda la costa argentina Y tengo entendido Que también Exportaciones a la región Que es lo que vamos a hablar A raíz del salón náutico Y después una actividad De una iniciativa Personal Profesional Donde a partir De estudiar derecho Se busca el vínculo En la profundidad Del concepto de justicia Y la presentación estética Sobre Frente O cúpulas De un edificio Bueno, tan emblemático Como es El Palacio Benzich Inaugurado allí A mitad de la década Del 20 En plena ciudad De Buenos Aires Y finalmente Lo que es importante También para nosotros La agenda De nuestra cámara La actividad De la cámara De comercio La presencia De nuestra red ¿Qué te parece Arturo? Perfecto Perfecto Vamos a dar Algunas buenas noticias Nosotros siempre Damos buenas noticias Porque para las malas Hay otras radios Las críticas Para que le va mal Bueno, lamentable Nosotros tenemos que Sumar lo que está bien Por ejemplo Fabricaciones militares Acaba de exportar Por primera vez Después de muchísimos años A Perú Habían pasado 30 años Exportó dinamita O sea Era una palabra 43 toneladas De explosivo Gelamón O sea Digamos que es una Situación De Digamos Que está movilizando Un nuevo producto Muy interesante también ¿No es cierto? Y otra cosa interesante La Argentina Concretó La primera exportación De limones A Vietnam Con el arribo Del primer embarque De 25 toneladas De sus puertos Bueno Después esto fue Negociado En el 2019 Y digamos Es un gran Es un gran golazo Porque después Del colapso Que tuvo con China Que le cerraron Toda la importación De limones Realmente Esta gente Ha perdido mucho Y bueno Está reconformando Nuevamente Reconformando nuevamente Los negocios El litio El litio Superó por primera vez A la plata En las exportaciones Mineras O sea Ya está tomando color El tema este De las exportaciones De litio Y digamos Que es algo Extraordinariamente Simbólico Porque nosotros En la ciudad De Buenos Aires Ya desde la época De la independencia Primero del Virreinato Y después de la independencia Éramos grandes Exportadores de plata Que venía desde Potosí Y venía desde Bolivia Y Perú Que la mitad Era un poco Sin certificar Llamémoslo La otra mitad Era certificada Y la plata Era el mineral De gran volumen Que salía Del puerto de Buenos Aires Bueno, ahora El oro blanco El litio 2.500 millones De dólares El 16% Es litio En los primeros 8 meses del año Yo cuando Escucho Situaciones Que hay De enfrentamiento De riqueza De los De los políticos Y demás Me trae a la memoria Una persona Nada más y nada menos Que Elpidio González Elpidio González Bueno Fue vicepresidente De la nación Se llamó Elpidio González Y había nacido En Rosario El primero de agosto De 1875 Y fue un dirigente Activo en Córdoba Bueno Y estuvo en los orígenes De la Unión Cívica Radical ¿Sabés qué? No cobró nunca jubilación ¿Y sabés cómo terminó? Pobre Pobre Y de vendedor En la vía pública Y además con gran orgullo Porque se enojaba Si le querían dar un subsidio Exactamente El gobierno decretó Duelo oficial Por dos días Cuando falleció Y bueno Y a partir de ahí Bueno Se hizo Digamos El sueldo O el subsidio definitivo O la jubilación A los presidentes Y vicepresidentes Porque era una imagen Realmente lamentable De un hombre Que terminó casi en harapos Después de haber Brindado a la nación argentina Lo mejor de todo Esos son los ejemplos Que tenemos que recalcar Permanentemente Lo reitero Elpidio González Vamos a la cosmética Capilar Arturo Adelante ¿Cómo estás César Cantero? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo están ustedes? Hola César Buenas tardes Muy bien Gracias Estamos muy interesados En que Yo he tratado De hacer una introducción Al inicio del programa Y una breve presentación Pero lo mejor Es que lo haga vos Comenzando por La importancia De Alfa Parf Milano Allá La casa central Que está en Bérgamo Vos me explicabas Pero después Ya estamos aquí Ya estamos aquí en la Argentina Y con todos los vaivenes Que tiene la economía argentina Cuando nosotros ingresamos El país nos decía Que un peso valía un dólar Y hoy tenemos esta realidad Pero estamos muy contentos De estar aquí Y hemos empezado Un lugar tan querido Para Italia Realmente tenemos Muchísimos Muchísimos intereses ¿No? César ¿Nos puedes contar Cuáles son los productos A grandes rasgos O en grandes familias? Sí Nosotros tenemos Todo tipo de productos Para la cosmética capilar Para todos los sectores Porque tenemos Desde productos Que estaban en el programa Por ejemplo Precios cuidados A champúes de alta gama Como son los de Los de Alfa Parf Milano Todo lo que un cabello Necesite Nosotros lo tenemos Aquí Y en distintas versiones Y en distintas formas Bien Todo lo que sea producto Para cabello capilar ¿No? Y bueno Y en ese marco De De siempre Ir apostando Por la Argentina Estamos Muy prontos A traer una nueva máquina Que es Realmente una novedad Para el mercado local Que nos va a Permitir producir Kits De lo que son Venta para retailers Es decir Tenemos clientes Como Carrefour Cotto Contanos Ese kit ¿Para qué es? Más o menos Algunos Por lo menos Son kits de tintura Para las personas Que quizás no tengan El tiempo Quizás no tengan El dinero Para concurrir A una peluquería Y necesiten Y necesiten Y necesiten hacerlo En casa Solos Entonces son kits Bastante complicados De fabricar Porque es necesario Que vaya en conjunto La tintura Con el oxidante Con los guantes Para que la mujer No se No se manche Con un Con una explicación Muy clara Para que pueda Hacerse la sola En su casa Y todo eso Debe ir Dentro de una caja Bastante Bastante pequeña Entonces Nosotros vamos a estar Trayendo una máquina Que va a poder hacer Todo eso En forma automática En una inversión Cercana Al millón de euros Este Que realmente Va a ser un orgullo Para nuestra Para nuestra planta De aquí de Garín ¿No? Me contabas Que la máquina Es como una araña ¿No? Que tiene brazos Que toman Y hay un cerebro Central Que lo va coordinando Y sale el kit hecho Sale el kit hecho Sale el kit hecho Y sale inclusive Empaquetado En las casas Que luego llegarán Este A los supermercados A los distintos supermercados ¿No? Entonces Nos va a permitir Realmente Duplicar Nuestra capacidad De producción De un producto Que hasta ahora No veníamos Este Fabricando en la Argentina Sino que lo traíamos Importado Esto Es A todas luces Bueno Para 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 el país Porque va a generar Nuevos puestos de trabajo No solo de operarios De máquinas Sino de Toda la El andamiaje comercial Que nosotros montamos Gente de marketing Gente de venta Este Bueno Más gente en los repartos Más crecimiento Vos contabas Que hoy cuentan Con 156 Trabajadores Directos Y con esta máquina Pasaría A 178 Pero Tomando en cuenta Que duplicaría La producción Eso en Vendedores En distribución Todo eso Aumentaría Probablemente También De manera Significativa Sí Nuestro impacto En la economía Real Porque Esas son las personas Que trabajan En forma directa Para nosotros Tenemos Otros 100 Maxendizer Que trabajan Para nosotros Contratados Por agencia Y después Tenemos un impacto A través de nuestra red De distribuidores Que cada uno Tiene Su propio negocio Que llegan Más o menos A las 450 Familias Por lo cual Que le vaya bien Alphapark Una empresa italiana En la Argentina Es bueno Para muchas familias En la Argentina Tenemos más de 10.000 Clientes También A los que les va bien Eso te quería contar Si nos podías Describir un poco Cómo es El sistema De distribución Es decir Ustedes tienen Una gran cantidad De artículos Vos me hablabas Creo de 1.300 Una cifra Realmente Importante ¿No? Diferentes ¿Y cómo Llega eso A los Canales De venta Llamémoslos? Bien Nosotros tenemos Distintas formas De distribuir Por un lado Tenemos distintos productos Productos que van Al canal profesional Al canal de la peluquería Que pueden estar En un mostrador También especializado De salones de peluquería Son Los productos Podríamos decir Con mayor detalle Que tiene la compañía Y luego Tenemos todos Los productos Del canal masivo Entonces tenemos Un esquema Comercial Para el canal masivo Un esquema Comercial Para el canal Profesional En el canal Profesional Tenemos vendedores Directos nuestros Que pueden llegar A los negocios De peluquería De tiendas Tenemos distribuidores Para los lugares Para los lugares Para los lugares más Alejados del país Y en el caso De lo que es El canal Masivo Tenemos un solo esquema Que atiende A toda la diversidad De canales Que hay Dentro del masivo Supermercados Mayoristas Droguerías Es decir Que es muy amplia Nuestra red De distribución Por eso Decía Hace un ratito Que tenemos Cerca de 10.000 O más En realidad Más de 10.000 Clientes En la Argentina Que es una cifra Que nos compromete Muchísimo Con el desarrollo Del país Vos antes Comentabas Que hay una Proporción Creciente Y probablemente Sea una tendencia Para la empresa De ustedes En lo que es La composición Nacional Dentro de la producción Si Nosotros Alineados A los tiempos Que corren Y a un poco Adertándonos A la realidad Del país Estamos en un Claro proceso De sustitución De importación Hace tres años Nosotros fabricábamos Un 20% De los productos Que consumíamos Aquí Exportábamos Apenas el 3 Y el resto Era todo importado Hoy Estamos Prácticamente En un 60% De los productos Que consumimos Aquí Bien Fabricados Localmente O sea De 20 a 60 De 20 a 60 En un 10% El porcentaje De exportación Es decir Han crecido También Nuestras exportaciones Y bueno El desafío Para el año Próximo Es tratar De invertir Lo que ocurría Hace cuatro años Es decir Tener que importar Solamente El 20% El 20% De los productos Fabricar El 80% De los productos Aquí Y además Poder crecer En la exportación Estamos buscando Mercados Inclusivos Dentro del mundo Árabe Pero ahora Sí Porque yo sé Que hay una Obviamente Un importante Poder adquisitivo Y eso Repercute En el cuidado Personal ¿No? Porque es una De las manifestaciones Pero yo te quería Preguntar En la Argentina Este crecimiento Se debe A que Aparte Las razones Normativas Que es difícil Pagar al exterior Y todo eso Hay también Un componente Que la mano De obra Local Es buena O la calificación De los técnicos Es buena Para hacer El mantenimiento De las máquinas O el desarrollo Que el público Tiene el nivel De sofisticación Comparable Con un público De un país Desarrollado ¿Cómo es La decisión Esa? Son varias Son varias Una la conveniencia En realidad Digamos La posibilidad Hoy Para desarrollar Un negocio En la Argentina Está claramente Para la gente Que fabrica En el país Todo lo que es El proceso De importación Es un proceso Que es cada vez Más dificultoso Sin negar esto Sin negar esto Yo debo agregar Que el nivel De la mano De obra Este Argentina Es muy Muy calificada Nosotros Con la maquinaria Que contamos Con la cantidad De gente Que contamos Tenemos Estándares De fabricación Están muy Por encima De las fábricas Que compiten Con nosotros Por ejemplo La fábrica La fábrica De Brasil O la fábrica De México Es decir Que con menos Recursos Somos Muchos más eficientes Estás hablando De las fábricas Del mismo grupo Fábricas Del mismo grupo Fábricas Del mismo grupo Hay en Brasil Hay en México Y nosotros Y nosotros Cuando medimos La cantidad De piezas Por hora Por hombres Que trabajan Nos dan índices Que están Muy por encima De las fábricas De Río de Janeiro Y Toluca Y eso Evidentemente Demuestra Una mejor Porque Cuando hablaba Con César Hoy mismo Creo Utilizó una expresión Que me voy a permitir Repetir No te lo había avisado Pero lo voy a repetir Y César dijo No porque Claro En Italia Está la creatividad La máquina Es Alemania Porque Alemania Tiene la precisión Y yo le digo En Argentina César Y él me dijo Está la adaptación Está la posibilidad De la adaptación Esto ya aplicaría Perfectamente A lo que estás contando Sí Completamente Yo He conocido Otros mercados He vivido En otros países Y realmente No termino De asombrarme De la capacidad De adaptación Que tenemos Los argentinos A los cambios Que nos hacen Tan resilientes Y que finalmente Hacen que podamos Doblegar Yo diría Cualquier situación No hay crisis En la Argentina Que uno no mire Con un dejo De optimismo Diciendo Esto también pasará Arturo ¿Tenías algún comentario? Sí La gran versatilidad De la Argentina Hemos sobrevivido Durante Bueno Decenas y decenas De años Con estos cambios Imprevistos Que nos da cintura Diría un boxeador Nos da cintura Para poder sobrevivir Y pelear Estas situaciones Realmente Esto que vos Están mencionando De la adaptación De los empleados De los obreros Es fruto Primero De nuestro pueblo Que está capacitado Y sobre todo Está bien alimentado Cosa que muchas veces No creen Que la importancia De nuestro pueblo Tiene proteínas En su cabeza Y cuando llega A situaciones extremas Como la presente Bueno Ahí se adapta Y va adelante Yo creo que Hay un mérito Que hay que reconocer A nuestros obreros Y empleados Porque no solamente La fábrica de ustedes Otras Otras De gente que han preparado También Desde muy abajo A los obreros Bueno Como el caso de Tequín Y otras Que preparan a su gente Para la pelea De la competencia internacional Bueno Aquí en Garín Tenemos un gran ejemplo La escuela Que hace muchos años Fundó La Automotriz Ford Es la que hoy Nos provee A todas las empresas Del parque industrial De mano de obra Muy calificada Es decir Argentina está Además Educacionalmente Muy preparada Bueno Eso es bueno Si me disculpas César Como decía alguien Alguna vez Quisiera cambiar El ángulo De la información Hablar del cliente Porque todos Los proyectos Los negocios Empiezan Porque bueno Está la existencia Los proyectos Está la existencia De un cliente Y lo tenemos Identificado Ahora Ustedes tienen Peluquerías Tienen canales Digamos Mayoristas Directos Supermercados Perfumerías Ahora Son todas mujeres Los clientes Hay una proporción De hombres La proporción De hombres Ha crecido O se mantiene Igual Es así En Europa Bien Muchas preguntas En una No 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 Voy a intentar No olvidarme Ninguna La primera pregunta ¿Son todas mujeres? No Hago una reinterpretación De esa pregunta Y digo ¿Son mayoría Las mujeres? Sí Claramente Claramente La mujer invierte Mucho más que el hombre En todo lo que es El cuidado capilar Pero Refiriéndome También a otra pregunta Hay un mercado Muy creciente Del cuidado capilar Masculino Muy muy creciente Muy muy creciente Que todavía No llegamos A los niveles De Europa Pero Yo confío En que muy pronto Lo haremos Porque realmente El crecimiento De la participación Del hombre En el cuidado capilar Es cada vez mayor Entonces Es un punto En el cual También tenemos Que estar Con un ojo Muy atento De hecho Nosotros tenemos Productos Específicamente Para el masculino Pastas Ceras Geles Mousse Con un Con un perfume Un poco más masculino ¿Pero esos productos Para qué son? ¿Para teñir? ¿O para acondicionar? ¿Para qué son? Eso que está diciendo Para el hombre Tenemos productos Desde Yampúes específicos Por ejemplo Para el cuero cabelludo graso Que es una anomalía Mucho más presente En el hombre Que en la mujer Por ejemplo En mi caso Por ejemplo Así que lo entiendo Perfectamente Hasta productos De terminación Para el peinado Hemos tenido En su momento Una tintura Específica Para el hombre Pero que quizás Fue un producto Excelente Pero Nació 10 años antes Si hubiera nacido Hoy Tendría un éxito Mucho mayor Que el que tuvo Por lo cual Estamos pensando Seriamente En relanzarlo ¿Y es común? Porque Vos hablabas De esto De la producción De este kit Que bueno Va a estar en el mercado Supongo a mitad Del próximo año ¿El hombre Va a teñirse A la perfumería Digamos a la peluquería O lo hace por su cuenta? Deben ser pocos Los que lo hacen ¿No? No Nosotros teníamos Esta tintura Te permitía Hacerla En el baño De tu casa Porque hay un componente Un poco arcaico Pero Pero existente Que es un poco Vergonzante El hecho De que un hombre Se tiña En un salón De peinados Entonces muchos Prefieren hacerlo En la casa Cuando En un salón De peinado Van a obtener Un resultado Mucho más natural Pero Digamos Lo correcto Sería que lo hagan Con un profesional Con un peluquero Para obtener Un resultado Más natural Que es lo que Al hombre Le preocupa Lo veo muy interesado A Francisco Bueno Es un mundo nuevo Claro ¿Por qué no? Hay que adaptarse ¿No? Bueno Muy bien Hay que adaptarse Y nuestras mujeres Nos lo piden también Exactamente Exactamente Porque yo Yo lo veo eso Mi mujer Teñirse Todo Y la verdad Que no se me ocurrió Pero ahora Lo voy a Me voy a poner A pensarlo Seriamente Te agradezco Muchísimo César Cantero Director De Alfa Parf Y bueno Felicitaciones Por la Por la decisión De la inversión Espero que Bueno Vaya todo bien Y vamos a estar Atentos Al momento De la inauguración Y socio De nuestra Cámara De Comercio Italiana Exactamente Bien Bien Bueno Muchas gracias A ustedes Por la difusión Y bueno Éxitos para todos Éxitos para todos Muchas gracias Gracias Vamos al corte Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos La posada Morado Ventos Temera En Pipa La mejor playa Del nordeste De Brasil Única por su bahía Con delfines 12 exclusivos Departamentos Estilo bungalows Totalmente equipados Sobre una pequeña Colina Con suave brisa Constante En un predio De 5000 metros Cuadrados Antes o después De la playa Descansa Escuchando el canto De las aves En nuestras Tres piscinas Circulares Podés venir Con cualquiera De las vacunas Aplicadas En Argentina www.morada2ventos.com Morada Dos ventos Pipa El primer lugar Cuando decidas Viajar Informate en Ecomedios Punto com Seguinos en TikTok Arroba Ecomedios 1220 ¿Podemos dar una noticia Del hospital italiano Arturo? Dale Encantado Adelante Una nueva unidad De práctica Integrada Para tratar Enfermedades Causadas Por exposición A contaminantes Fue creada Para brindar Respuestas Contención Y acompañamiento A pacientes Familias Y comunidades Que necesitan Contar Con el asesoramiento De profesionales De la salud Ante la sospecha De una exposición A contaminantes Ambiental ¿Esto por qué ocurrió? Porque en el 2015 Concurrieron Dos pacientes Jóvenes Con cáncer En el mismo momento Procedentes De una ciudad rural De 10.000 habitantes Familias De ambos jóvenes Solicitaron Al equipo de salud Considerar Otros factores Además De los biológicos El consultorio Por lo tanto Va a brindar Entre 6 Y 8 horas Semanales De atención Que incluye La evaluación Inicial Individual clínica De la que surgirán Diferentes abordajes Que van Desde mediciones De sustancias ambientales Y genéticas A evaluación Del score De vulnerabilidad ambiental En la zona geográfica De donde proviene La consulta Esto es algo De avanzada Que ya existe En países como Estados Unidos En Alemania Pero Acá digamos Todavía No estaba funcionando Y una vez más Es pionero Nuestro hospital italiano Nuestro hospital italiano Siempre en la avanzada Bueno ¿Te damos alguna noticia De fútbol? Tenemos ya El próximo Entrevistado ¿O no? Todavía no tenemos A Darío Curatola Para hablar de la exposición Fue un torneo Es el sponsor De un club de fútbol En Italia Claro Del Sassuolo Acá también Del Sassuolo Acá en Argentina también Sí, sí, sí Bueno La Cámara de Comercio Italiana También se asoció A SISIP ¿Qué es SISIP? Bueno Es el Consejo Interamericano De Comercio y Producción Digamos Asociación Civil Sin Fines de Lucro Fundada en Montevideo En 1941 Digamos que El capítulo argentino Conformado por Por las principales Instituciones Empresariales Y los referentes Más destacados En el mundo económico Bueno Ahí buscamos nosotros Acercarnos cada vez más A los empresarios Y bueno Consolidar nuestro Centro de negocio Que es la Cámara de Comercio Italiana Tenemos en el aire A un conocido tuyo Adelante Arturo Bueno Ahí tenemos que hablar Con Mapei de fútbol Sí, sí, claro Como no Podemos hablar de Italia Y Argentina Dale Bueno Darío Guatola ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo te va? Bueno No sé si escuchó la voz Antes de un conocido suyo De Arturo Hola hijo ¿Cómo estás? Ya sé Papá ¿Tú bien? Bueno Agradezco Agradezco Su tiempo Darío La verdad que Esto de la De la exposición náutica Bueno Me gustaría que lo Lo pueda poner un poco En contexto Para nuestra audiencia Y después vamos Directamente a Tohatsu Bueno La semana pasada El día 20 de octubre Comenzó El 23º Salón Náutico Argentino Que en esta ocasión Se desarrolla Durante dos fines de semana El pasado 20, 21, 22, 23 de octubre Empezó el jueves Perdón Y terminó el domingo Y ahora La segunda parte Este fin de semana Por fin de mañana Viernes 28, 29 y 30 de octubre El Salón Náutico Argentino Básicamente Es la exposición náutica Más importante Del país Donde El 99% De la industria náutica Expone Sus productos Sus novedades Sus embarcaciones Sus accesorios Sus autores Bueno Todo el poder De cada empresa Expuesto en diversos stands De excelente categoría Y bueno En esta ocasión La verdad Que La concurrencia De las empresas Es masiva Básicamente Por dos situaciones La primera Es que hacía Cuatro años Que nos hacía Pandemia mediante Y la segunda Es que ha habido En los últimos años Muchas novedades En cuanto a diseño De embarcaciones Novedades técnicas Nuevos modelos Entonces Al combinar Esas dos situaciones La exposición Tiene mucho brillo Mucho Mucho atractivo Y bueno Masivamente La semana pasada El público Concurrió A visitarla Y bueno Ahora esperamos La segunda parte Para la segunda semana Yo leía En el portal Que ha habido Del orden De 20.000 personas En el primer Fin de semana Sí Creo que En el primer Fin de semana Creo que fueron Sí Es de esa cantidad Y ahora se espera Otra misma cantidad Ah, en los dos fines De semana 20.000 Sí, correcto Aproximadamente La exposición Conlea entre 20 Y 30.000 personas En cada edición Físicamente Se hace En el complejo Náutico San Fernando Que es un complejo Muy bien preparado Para este tipo De eventos Hay una parte Que es Aere libre Y marinas O sea Hay barcos Digamos que están En el agua Y barcos Están en tierra También hay Una suerte De galpones Donde se Se congregan Los stands Más pequeños De otro tipo De productos Que no son Embarcaciones Sino que son Tapiceros Accesorios Relojerías Electrónicas Bueno La nógica Como tu industria Emplea Muchísimas personas Entre ellos Muchos noticias Muchos artesanos Diversas Especialidades Así que Es muy atractivo Para quienes están En tema Y para quienes no Están en tema También porque Es un lindo Parsello Que habitualmente No se ve Si el oficio El oficio Del trabajo En astilleros Y en la construcción De embarcaciones Y reparación Fue un tradicional Trabajo de italianos Exactamente Que se estableció Totalmente Totalmente Y eso Nos llena de orgullo Porque no solamente La marinería Era en gran parte De Cerdeña O de Liguria Sino también Aquellos que venían A hacer Trabajo De reparaciones Náuticas Inclusive De construcción De embarcaciones Porque después De nuestra independencia Nosotros No teníamos armada Tuvimos que fabricar Aquí los barcos O adaptar Algunos Digamos Mercantes Y Darío Ustedes Tienen una empresa A su vez Que Distribuye Motores náuticos Y también Construye Embarcaciones ¿Verdad? Sí Te hago un comentario Respecto a lo que Me mencionaste antes Absolutamente Que es así Te diría Que el 90% De las familias Tradicionales En Danáutica Argentina De los grandes Santilleros Provienen De familias Italianas Me recuerdo Ahora Como un primer ejemplo Al Santilleros Renicoli Por ejemplo Renicoli Claro Que está por cumplir 100 años En este Creo que el año Que viene O el próximo Está por cumplir 100 años Y así como Renicoli Hay un montón De empresas De familia italiana Que bueno La náutica En la Argentina Con la construcción De embarcaciones Tiene una mano de obra Muy reconocida La calidad De acá Es muy buena El tema El tema Es que bueno Hay mucho potencial Se ha exportado Mucho A lo largo De muchos años Pero como toda Cuestión En la Argentina Y que sufren Los empresarios La falta De previsibilidad La falta De horizonte La falta De crédito La falta De inversión Todo nace De la falta No puede proyectar Pero aún así A pesar de todas Estas circunstancias Adversas La exposición Náutica Está haciendo Todo un éxito Y ustedes En la empresa Ya llevan Una punta De año ¿Verdad? Sí Bueno De las 23 ediciones De la exposición Hemos participado En 22 Así que Tiene empresa Nuestra Desde el año 1985 Es la importadora Y representante De la Argentina De los motores Fuera de bordas Tohatsu Que es una marca Japonesa Muy prestigiosa Que acaba de cumplir 100 años Este año Y bueno A lo largo del tiempo Hemos incorporado Otras marcas Como por ejemplo Metal Glass Que son embarcaciones De aluminio Que se importan De Brasil O los semirrégidos Highfield Que son embarcaciones Neumáticas Que se importan De China Y también Hacemos algunas Embarcaciones Acá locales En Argentina Con algunos artilleros Que nos hemos asociado Para hacer modelos Exclusivos De la marca nuestra Así que bueno Uno trata De a lo largo del tiempo Ir sumando productos Ir sumando fuerzas Trae modelos nuevos Así que siempre Yendo para adelante Y te recuerdo También de Selva De origen italiano Motores fuera de borda ¿No? Sí, es verdad Es verdad Lorenzo Selva Al cual hemos conocido Efectivamente Bueno Recomiendo a la audiencia Ir al portal Ponen ahí En Google Tohatsu Y le va a salir La empresa La Digamos Descripción La empresa La empresa nuestra La empresa nuestra Es Tohatsu Argentina Tohatsu Argentina Van a aparecer También no solamente Los directivos Sino los colaboradores Todos los productos Realmente muy lindo Le agradezco muchísimo Darío Curatola Y espero Bueno Este fin de semana Tengan también Una gran afluencia De público Muchas gracias Gracias a ustedes Un último comentario Quienes quieran más Información de exposición Pueden entrar en www.salonnauticoargentino.com.ar Adiós Gracias hijo Muchas gracias Chao Buenas tardes Tenemos en el aire A la doctora Georgia Aliata Que es abogada Con una tesis En filosofía del derecho Focalizada En la relación Entre el derecho Y el arte La Universidad de San Andrés Y que recientemente Ha presentado Un trabajo Muy interesante Desafiante Para bueno Vincular Con las técnicas Más modernas La expresión Artísticas Con la cuestión Intrínseca Y profunda De la justicia Doctora Aliata ¿Cómo está? Hola Hola Georgia ¿Cómo estás? Hola Francisco ¿Cómo va? Muchas gracias Por la invitación No, gracias a vos Primero por tratar De explicar Por lo menos a mí De qué se trata Y ahora te voy a pedir Si se lo podés Explicar a la audiencia Que es mucho mejor El testimonio Del artista Y de la abogada Bueno, intentemos El emprendimiento Nace De este proyecto De tesis Que vos mencionabas Que justamente Experimenta La posibilidad De un vínculo Entre el derecho Y el arte Y haciendo referencia Al concepto De justicia Que tiene varias matices Interpretativas Por lo tanto A partir de esta Idea De cómo De cómo Las interpretaciones Del concepto De justicia Varían Nos propusimos O yo me propuse Después en colaboración Con otros artistas Que invité Nos propusimos Comunicar La subjetividad Del concepto A través Del arte Y se eligió Un espacio Bastante simbólico Para intervenir Con algunas premisas Artísticas Que justamente Buscan incitar A un pensamiento Crítico Sobre qué es lo justo Para cada quien Los colores Que yo utilicé Para intervenir En el espacio Particularmente Tienen un diálogo Con esto Y yo se lo suelo Decir a la gente Que viene a visitarnos Que el azul Y el dorado Representan Lo justo Para cada quien Es el dorado En el sentido De lo tanquil Lo justo Para cada quien Nos Digamos Remite A la definición De un piano Exactamente Que era Dar a la constante Y perpetua Voluntad De dar a cada uno Lo suyo Y esa pregunta Nos remite Directamente A qué es lo suyo De cada quien Y de esa pregunta Nace bueno Qué es lo justo De cada quien Y ahí Es donde yo juego Con una Con una binariedad De colores Que se mezclan Que son el azul Y el dorado Y el dorado Representa Esa riqueza Tangible En sentido En material Como lo justo Y el azul Representa El profundo Desacuerdo Que hay Respecto A esa riqueza Que a cada quien Le pertenece Y entonces Estas premisas Nosotros se las damos Al público Que nos visita Para que ellos Activen Después La interpretación De la obra Desde Su propio pensamiento ¿No? Incitar un diálogo A partir de esto Pero con pocas premisas Y más espacio interpretativo Que nos da Ya situándose En un espacio En retiro Con todo lo que eso Conlleva Y con la intervención Que llevamos a cabo ¿Por qué elegiste O eligieron El Palacio Benzich? El Palacio Lo elegí yo Antes de O sea Cuando empecé El proyecto Porque Me pareció interesante Reivindicar Espacios De Buenos Aires Que después De la pandemia Hubo como Una huida De retiro Y de esos De esos lugares Que son históricamente Muy importantes Y arquitectónicamente Muy lindos Entonces Me parecía interesante La idea De una cúpula También Por la circularidad Que tiene Que va en diálogo Con la circularidad Del concepto De justicia Entonces Como que hubo Todo un pensamiento Detrás de la elección De ese espacio Para generar Esa idea De un ambiente Circular Y muy porteño A la vez En algún punto Bueno Tan porteño Que en algún momento Yo leí Y lo estoy mirando ahora Que dice Que su arquitectura Ecléctica Y después vos ponés Y sus húmedos muros En decadencia Me incentivaron A realizar la obra Directamente Sobre la pared ¿Por qué los húmedos muros En decadencia? Porque efectivamente Es así ¿No? Pero Eso es toda una síntesis ¿No? De Buenos Aires Exacto Es la vieja Buenos Aires Que igual tiene Por lo menos De mi parte Su encante Que también está bueno Compartirla Más allá De lo que es Buenos Aires ¿No? Invitar a público De todo O sea Del mundo Y de toda la región En Argentina Como para visitar Un espacio Que justamente Los muros Están en decadencia Por Porque es un espacio Que no se mantuvo Por mucho tiempo Y que Y que bueno Tiene también Problemas de filtraciones Entonces yo lo que usé Fue eso Para mostrar también Cómo los químicos Para esa transmisión Pero no es que No es que la justicia Está en decadencia No 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 vamos a eso No Es más Y tampoco Me meto con la idea De decir Que la justicia Es algo institucional O sea Yo Lo que respeto Como institución Es el derecho La justicia Yo lo que quiero también Llevar Es el tema De que va más allá Del derecho El derecho No siempre alcanza Soluciones justas Por más de que Siga todas las Las predicciones Normativas Que hay ¿No? Porque la justicia Justamente Tiene un componente Muy intrínseco Muy personal A cada uno Y esa es la indeterminación Del concepto Entonces No hago ninguna Crítica fuertemente Institucional Ni nada de eso Sino que propongo Desde Desde la abstracción De todo eso Cada uno Reflexione sobre Ese concepto De justicia Que a veces Invocamos Livianamente En una discusión Pero que en realidad Tiene muchas más cargas Y matices O sea No insistís Con que el derecho Es la razón Hecha norma Está perfecto Y decime Esto ¿Cómo se visualiza? ¿Cómo se observa? ¿Cómo ¿Cuándo se ve? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Bueno El espacio Funciona Perdón Me quedé con Una última duda Porque O sea Idealmente El derecho Es justo Eso sí Estoy de acuerdo Que me gusta Que sea tendiente A hacer eso Pero bueno No dejo de lado Que a veces No se puede alcanzar Con el derecho Las pretensiones De justicia Que cada uno tiene Eso para cerrar El otro tema Está perfecto La subjetividad Del que ve Perfecto Exacto Y por eso La subjetividad Del arte Me sirvió Para comunicarlo Y los encuentros Que hacemos Son Abiertos Algunos Y otros Más cerrados Porque a veces Nos proponen Un grupo Directamente Pero son De a 20 personas Más o menos Para justamente Vivir el espacio Que no se nos vaya Mucho El número De gente Y Tenemos un Instagram Que se llama En cúpula Es arroba En cúpula Y ahí La gente Puede anotarse A los eventos Abiertos Y los cerrados Los vamos coordinando Dependiendo Los grupos Que se nos presenten Ya armados Y nos propongan Un propósito Distinto A veces Nos quieren proponer Activaciones musicales O activaciones Teatrales De la obra Y bueno Ahí tenemos Como otra Manera de manejarlo Pero en principio Es abierto A quien esté interesado A partir de una reserva Que nos hacen Por las redes Y nos dicen Bueno Yo quiero Y si tienen cupo Para ese día Los invitamos A visitar el espacio Y a vivir la experiencia Porque más que una muestra Es una suerte de experiencia ¿No? Porque El enfoque No está puesto en la obra Sino en el diálogo Que surja Del mismo intérprete Claro ¿Cómo preferís Que te llame Doctora Aliata O Georgia Aliata? O sea ¿Artista o abogada? Georgia Yo soy Georgia Para mí Georgia solo Sí, además Yo me acaso O sea Sí Esto es una práctica Muy experimental La de mezclar el arte Con el derecho Nace una pasión Personal Y bueno Es una prueba Para ver Si es que podemos llegar Con otros mecanismos Alternativos A también Abogar desde otro lado Pero bueno Por ahora Georgia Me parece que está bien Bueno Te agradezco Porque la verdad Es un desafío Siempre muy lindo Tratar de ser así Disruptivo Iluminar una pared Una cúpula Digamos tradicional Emblemática Es una provocación Y está perfecto Y está perfecto Que el artista Arturo Curato ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola Arturo ¿Cómo estás? ¿Algún homenaje a Boca Junior Con esto de azul y dorado? ¿Al Verona? No Al revés Ah bueno Un momento No Si es azul y dorado Es muy gracioso Porque sí Pero bueno No Lo pueden interpretar así Bueno Si vos sos identificado Por Boca Junior Y para otros Importantes Está muy bien Muchas gracias Gracias Chao Chao Gracias Gracias Creo que tenemos a Claudio Ferrabo La director ejecutivo De la Cámara de Comercio Italiana En la Argentina Que el pobre Lo estamos un poco Obligando a tener una gran velocidad Pero Claudio Habla rápido Hola Claudio ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal Arturo? ¿Qué tal Francisco? Hola ¿Qué tal Claudio? Hola Esa citación azul y oro Me dolió a mí también A mí también Pero hacemos como que nada Nosotros Nosotros que estamos Con platenses ¿No? Claro Nosotros calamar Calamar hasta la muerte Así que Es una citación muy importante Bueno Sí Rapidísimo Yo creo que Primero que todo Disculpen No debería Pero es una consideración importante Mi abuelo decía El saber No ocupa lugar El pensar Mucho menos Así que Fantástico Todo lo que en este momento Nos permita Y nos dé un estímulo Para pensar Repensarnos Y pensar En lo que estamos viviendo Correcto Así que ojalá Que eso Eso es una buena cosa Y más De jóvenes Digamos Que desafían Esta La costumbre ¿No? Arte y jurisprudencia La verdad Y justicia Fueron Algo muy interesante Bueno Mira Yo Primero que todo Me parece importante Destacar Los Los sucesos Del día 25 En martes 25 Muchos de los oyentes Seguramente habrán participado Se realizó La cuarta conferencia SEMA Eurocámara O sea Cámara Empresa Medio Ambiente Y la Eurocámara Argentina Que tuvo Como 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 Núcleo ¿No? De De sus De sus Análisis La La convención Que es una convención Empresarial Tiene el objetivo De analizar Y repensar En lo que se está Haciendo En lo que las empresas Están haciendo Sobre el tema De la sustentabilidad ¿No? Cambio Climático Transición Energética Etcétera Y eso Obviamente En muchos De los sectores De actividad Principal El sector Por supuesto Energético El sector Minero Agronimenticio Mecánico Agroindustrial Etcétera Etcétera Fue una Una jornada Muy La verdad Muy interesante Y que tiene como objetivo Sacar algunas Conclusiones Que modestamente El sector Privado Quiere acercar A las instituciones Públicas ¿No? Que gestiona Que manejan El país Como para Para ver Si se pueden Coordinar Esfuerzos En este En este Tema La jornada Comenzó Con la abertura Con la presencia Del embajador Sánchez Amador Rico Amador Sánchez Rico Que es el embajador De la Comisión Europea De la Unión Europea En la Argentina Exactamente Que es además El sponsor Principal De la De la De la De la Convención Ya que la misma Digamos Toma como Base de análisis De partida La experiencia Del Green Deal Europeo Estaba el embajador Sánchez Rico Estaba También el presidente Gabriel Barerga De SEMA Y nuestro presidente Jorge Leate Montreal Que también es presidente De Eurocámara Ellos plantearon Ellos plantearon Un poco La situación De base Y los desafíos Principales Que después Fueron desarrollados En los distintos Paneles sectoriales Nosotros egoísticamente Citamos dos El panel De transición Energética Que coordinamos Desde la Cámara De Comercio Italiana Y el panel De finanza verde Que coordinamos También Desde la Cámara Con Francisco Digamos Fueron Todos Fueron panel Muy interesantes Un sistema Híbrido Una presencia De unas ciento Y pico De personas En el auditorio Más unas 350 personas A distancia A lo largo De toda la jornada Que fue la verdad Muy interesante Otro tema Es que Ese mismo día Llegó a la Argentina El alto comisionado El canciller Podríamos decir De la Unión Europea Que es Joseph Borrell Y hubo un almuerzo Muy interesante También con la presencia De nuestro presidente De Eurocámara Para analizar un poco La situación Y sobre todo Para ver Cuáles son Las cuestiones Problemáticas De las empresas Europeas acá Pero también Cuáles son Las grandes oportunidades Que ofrece el país A pesar De esta neblina Política Y macroeconómica Que nos tapa Cotidianamente ¿No? Tanto es así Disculpame Arturo Que hoy Tuvimos aquí Una empresa Que está haciendo Una inversión Claro Bueno Por eso Digamos El objetivo De ese almuerzo Coordinado Por el embajador Sánchez Rico Tenía justamente La idea De presentar Desde el lado Del sistema europeo Empresarial europeo La situación Con sus problemas Pero también Tiene que explicarle Cuáles son A pesar de la situación Cuáles son Las grandes oportunidades Que tienen las empresas Europeas Y que tiene el país Argentina En este momento No nos olvidemos Que uno de los panes Núcleos Fue el tema De transición energética Pero ¿Por qué? Porque en realidad El tema energético Es estratégico Hoy para Argentina Nosotros En ese panes Tuvimos la posibilidad De tener el director General De la dirección De DG Energy Pablo Torres Ballesteros Que nos contó Un poco De cuál es la visión De Europa En este momento Y cuáles son Las perspectivas Y cuál es la posible Relación con Argentina Grandísimo productor Potencial ¿No? De gas Y de petróleo Que podrían abastecer No solo a Europa Sino a todo el mundo Así que eso fue Uno de los temas Importantes Y en el almuerzo También se tocó Otro tema Que vale la pena Destacarlo Y que es un tema De lo cual La Cámara Europea Como la Cámara Italiana Y todas las demás Cámara Europea Trabajan Y es en el avance Concreto Del acuerdo UV-Mercosur Usted imagínese Si en este momento Fuera activo El acuerdo UV-Mercosur Que me permitiera Extraer las tecnologías Para la producción Acá en la Argentina Y los otros países En Mercosur Sin derecho De importación Etcétera Y Argentina Pudiera exportar Todas las materias primas La energía Que tiene a disposición Sin pagar ningún impuesto Imagínense La grande oportunidad Que podría generar En este momento Un acuerdo de este tipo Así que En esta larga semana De trabajo Que tendrá El canciller Borrell Acá en la Argentina Hubo esta reunión Que para nosotros Como sistema empresarial Fue muy importante Y ojalá Que puedan tener Derrame concreto ¿No? Entre los países Claudio Arturo Quería hacer un comentario ¿No? Quería preguntarte Si habló algo De bonos verdes ¿O no? Si yo En el panel nuestro Se habló Exactamente Bueno Francisco Me parece De la posibilidad De la emisión De los bonos verdes Que hoy Se hacen Se hacen Prácticamente De los bonos verdes En general Son los que Son los que compran En cambio El bid Estos anteriores Son los del Banco Europeo Y en el caso De la compra Del bid También son proyectos Que tienen que ser De un gran volumen Claro Pero volviendo Lo que decíamos Y ligándolo Con esto Imagínese La grande oportunidad Que tiene Mercosur Como proveedor De otro producto Para exportar Bonos de carbono Carbombón O secuestrar carbono Como lo llamemos Como queremos llamar Acá están dadas Las condiciones Para hacer Cosas de verdad Muy importantes Mirá Ayer me enteré Que solamente El municipio De La Matanza Tira Húmedo O sea Todo lo húmedo Que después Genera energía 60 toneladas Por día O sea Lo entierra Todo eso Imagínate Todo eso Lo que puede significar Como energía ¿No es cierto? Para pequeñas Medianas empresas Y demás O sea Que estamos Realmente recién En pañales Empezando a dar Los primeros pasos Las grandes empresas Una cosa Hay que ver Las pibes Como pueden generar Yo estuve en San Juan El otro día Y realmente Lo que vi De la energía solar Es magnífico Un desarrollo Realmente importante Creo que en este momento San Juan Está casi en el 40% Con energía renovable O sea que Podemos dar buen ejemplo Agradecemos a Claudio Farábola Director ejecutivo De la Cámara De Comercio Italiana En la Argentina Y Arturo Crátula Crátula por favor Si puede cerrar el programa Me estaba Me estaba Rebautizando Acá el amigo Bueno Gracias por seguirnos Por acompañarnos Y esperemos Lo sigan haciendo El mismo día De la semana En el mismo día Gracias La Cámara de Comercio Italiana En Argentina Ha creado La categoría De socio digital Para que desde la distancia Las empresas pymes Y profesionales Puedan acceder A oportunidades comerciales Cursos online Y asesoramiento Gratuito En comercio exterior Economía Créditos Y legales Comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 O enviando un mail a ccivaires arroba ccivaires.com.ar Asociese Los esperamos Enel Generación Costanera Generamos energía Para construir juntos Un futuro mejor Conoce más en Enel.com.ar ¿Sabías que cada donación De sangre Puede salvar Cuatro vidas? En los hospitales De la ciudad Y en las campañas De donación Se brindan turnos Para donar De forma sencilla Rápida Y segura Conoce más En buenosaires.gov.ar Barra donasangre Buenos Aires Ciudad Aquí finaliza Italianos Y sus negocios Nos reencontraremos En siete días A la misma hora Para informarnos Sobre proyectos Y negocios De empresas Italo-argentinas Promueve la Cámara De Comercio Italiana En la República Argentina Producción General Arturo Curactola